hoy vamos a empezar con una nueva sesión de tutoriales en la que vamos a empezar en sí pero también podríamos decir continuar con una sesión que hicimos en directo con Oliver Villar para modelar un personaje de un cortometraje de Pixar que vamos a ver si lo encuentro por aquí que es este personaje el personaje de la serie del corto pur en la sesión que hicimos con Oliver cogimos un archivo que él había preparado para hacer lana y vimos un poco las diferentes opciones que había para modelar el personaje viendo tantas opciones y tantas cosas que podríamos hacer entre modelado luego preparar todo esto para la rig y demás se nos fue el tiempo y no llegamos a hacer nada en concreto simplemente un poco la forma pero era como muy disperso todo vale pues entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es voy a estar modelándolo explicando alguna cosa pero como si yo estuviese trabajando para me hubiesen encargado este personaje y como lo haría yo vale voy a poner un poquito de música de fondo iré hablando pero aunque sea que no estaré todo el rato hablando y que haya un poquito de música para que nos vaya acompañando en el modelado muy bien pues he dividido así la pantalla normalmente cuando trabajamos con referencia yo lo tengo en la otra pantalla no me lo pongo aquí encima pero bueno en esto para que lo veáis ya la referencia hay también voy a coger y voy a ponerla en el background de manera que pueda coger a ver si es que está desactivado y vamos a soltarlo se nos pone en el background y vamos a darle un tamaño ahora mismo tengo esto es un cubo empezado con un cubo este cubo lo he subdividido dos veces y ha aplicado el modificador y a ese le he puesto otro modificador de subsur para que sea como si fuese una esfera pero la malla interna no tiene ningún triángulo vale esto me lo voy a dejar como base para la parte de abajo este personaje vamos a hacerlo como si tuviese medidas reales evidentemente dos metros no va a medir este personaje entonces vamos a hacer como si midiese unos 80 centímetros 0.5 es casi como un metro bueno vamos a hacerlo más pequeño de las piernas así creamos un cubo tienen las dos metros y que como está con el background esto es un metro por lo tanto hasta aquí es un metro vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a dejarlo ahí y las piernas que me lleguen luego por aquí vale para tener la referencia de medidas aunque sea voy a ponerme en el fondo la imagen está si tener si tuviéramos un model sí una referencia en la que se vieran exactamente las medidas cuando vendría de lujo pero bueno tenemos esto que tampoco es que el personaje necesite muchísimo más está un poco girado así que me voy a poner un poco más para acá por las piernas aunque la medida está un poquito más girado pero más o menos puede coincidir un poco más grande y tengo lo que es el tamaño del cuerpo voy a hacerme una línea esta línea bueno voy a destruirme por aquí está la borro sólo me quedo con esto hacia abajo vamos a convertirlo en vector y está voy a destruir hacia afuera curso a la selección y giramos 90 grados para que esté en la vista frontal y ahora lo que voy a hacer es darle grosor estamos en la vista vamos a girar 180 grados y listo tenemos ahí la pierna que sí bueno vamos a abrirlo un poco para que se vea con un poquito más de gracia un poquito más de grosor y listo aquí tenemos lo que sería la pierna vamos a coger y vamos a meter modificador de mirror un poco más abierto ya tengo las piernas y no sólo la pierna sino que me voy a llevar también el brazo para tener recordar que esto no van a ser las medidas exactas solamente las proporciones para que a mí me parezca para que quede un poquito más más atractivo el personaje y ya está vamos a hacer esto lineado sí este mal algo así y meto un poco más hacia adentro tenemos así la forma y en todo caso pues si queremos cursar a la selección voy a girar un poco por aquí y ya está ya tengo ahí mi brazo y mi pierna solo para la medida y para que no sea solamente una una bolita muy bien pues ahora una vez que ya tengo esto sí que me voy a prepararme lo que sería la plantilla está de la cuerda la idea es que tenga un patrón y ese patrón lo puede ir repitiendo mediante una curva que se me adapte a la superficie esta que tengo aquí pues voy a coger y lo primero me voy a crear un círculo este círculo voy a ponerlo con pocas subdivisiones voy a ponerlo con ocho subdivisiones vamos a hacer esto muy pequeño realmente lo voy a hacer desde aquí y para utilizar un modificador que es el screw tengo que hacerlo vamos a poner aquí tengo que hacerlo así de de lado porque al poner el modificador lo que me hace es la revolución que tengo aquí alrededor del eje central que tengo vamos a coger y aunque no está ahí 100% ahora lo moveré pero por lo menos para ver la forma bueno esto me lo puedo llevar por aquí y así veo el tamaño que va a tener con el screw lo que hago es que le doy distancia a esto yo puedo levantar y si cogiéramos y teniendo esto lo repitiéramos tendríamos esto pero si lo hacemos muy juntito a ver solo subirlo un poco vale hacemos que es la continuidad que queremos tener pero que es lo que pasa con esa continuidad que es la distancia aquí está mucho más más larga y esto es alrededor como si fuese un muelle pero lo que necesitamos es que al final en vez de eso estuviera esto casi pues algo así alargado vale para eso voy a poner aquí a uno y lo que tengo que hacer es esto duplicármelo y subírmelo vale hasta ahí hasta aquí arriba tantas veces como me haga falta lo repito así y como veis ya se va quedando más alargado aquí lo que hay que hacer es una vez que tenemos esto voy a hacer el último y aquí voy a alargar un poco para que esté ahí vale a la misma distancia porque lo meto eso hacia adentro bueno porque si no lo meto a la hora de poner el subsur vale fijaros como incluso metiéndolo un poco se me ve la parte de dentro entonces lo que tenemos que hacer es voy a seleccionarlo todo porque al suavizar vale se pone esa se pone la geometría por encima entonces lo que voy a hacer es escalarlo individualmente hasta que atraviese un poco vale no me importa que atraviese me viene bien porque en realidad aquí se ve como si no se ven los huecos una manera de optimizar también geometría bueno aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle uno en vez de dos le pondremos uno y aparte de eso lo que voy a hacer es este vértice que tengo aquí que queda interno lo voy a borrar como veis no se ve la diferencia y lo bueno de esto es que tiene la continuidad ahorro por dentro geometría y me va a ir mucho mejor vale ahora vamos a hacer el grosor el grosor es metiéndolo más hacia adentro vale así no sé si esta vamos a ponerlo así más pequeño pero creo que le falta un poquito de tamaño el volumen aquí ahora lo que voy a hacer es separarlo y esto me lo voy a quitar porque no me gusta se ha quedado demasiado necesitaba con un poquito más de grosor pero no necesitaba que estuviese tan junto entonces voy a duplicarlo me lo llevo más o menos ahí y ahora con 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 shift r me hago la misma repetición y esta última puedo meterle otro más y aquí un poquito más hacia arriba ahí vale me va bien muy bien voy a comprobar dándole aquí a las repeticiones que funciona y quizá esto se ve como más plano puedo coger incluso estos estos vértices que tengo aquí moverlos un poco hacia adentro para que quede más planito y no quede picudo y ya está vale ya tendría lo que es el patrón este que tengo aquí las repeticiones y creo que llega hasta 100 si no me equivoco si el límite es 100 vale pues entonces pongo unas cuantas repeticiones solo para ver el volumen veo el tamaño que ahora mismo el tamaño sigue siendo mayor entonces lo escalo más o menos para dejarlo al grosor si lo giro un poco así vale este grosor más o menos me gusta aplico vale y vamos a ver vamos a ver vamos a ver echamos un poco más grande un poquito más así un poquito más así vale la repetición esta así muy bien ahora ya me gusta más ya tengo la cuerda vale con el grosor muy bien esto no lo voy a aplicar porque mi intención es que pueda dependiendo de de la longitud que yo tenga pueda aumentar o disminuir lo siguiente que voy a hacer es voy a llevarme esto al centro selecciono el cursor aplico la escala y la rotación por si acaso que no me acuerdo si la tenía o no la tenía aplicada y ahora voy a crearme una curva esta curva va a ser la que me va a servir a mí para le quito la dirección y esta es la que me va a servir a mí como guía para colocar las repeticiones que yo tengo por aquí para ello me voy con el modificador curve la curva es esta si no me equivoco si vamos a ponerle curva curva lana 0 0 0 no me acuerdo no es punto 0 0 borramos así así cuando repita la siguiente ya me va sumando como no lo suelo como no lo suelo hacer mucho así no se me olvida cambiarlo lana 0 0 0 así muy bien ya lo tenemos los dos y en este si yo ahora cojo aquí y le cambio la dirección en este caso va a ser Z porque he creado esto aquí y este lo he creado en la dirección Z entonces para que coincidan los ejes tiene que la lana de formarlo en el eje Z la cuerda entonces conforme yo hago así fijaros como se deforma y lo que tengo que hacer luego para que continúe es aumentar las repeticiones vamos a quitarle y esto vamos a borrar estas repeticiones me quedo solo con un vértice bueno no vamos a quedarnos solo con un vértice vamos a dejarlo por aquí muy bien sobre todo para poder seleccionarlo luego bien vale una vez que ya tengo esto ahora sí entro en modo edición y el primer vértice que tengo voy a coger voy a activar el snap voy a cambiar a caras y voy a moverlo y lo voy a poner encima de la superficie como es el inicio no voy a coger y voy a poner que empiece en la parte que más se ve voy a coger y lo voy a poner por aquí atrás por esta parte de atrás y ahora el siguiente vértice voy a coger y voy a snapearlo voy a snapeándolo por la dirección vale vamos a empezar con estas de aquí tenemos cuatro tres o cuatro que van a tener esa dirección luego lo moveré para que se intercalen y se pongan por encima una de otra esto lo pongo un poquito más arriba no sé qué está pasando porque a ver esta vez el snap sí que se vuelve un poco loco voy a utilizar solamente para este aquí no es que no me lo coge bien ahora no sé si es como si tuviese vértice dentro o alguna cosa rara pero bueno vamos a empezar por ahí y ya a partir de aquí sí que voy a coger este normalmente yo lo que hago es que borro el que haya y empiezo ya desde este con control y botón izquierdo pulsando esto va desde arriba entonces esto irá por aquí y como veis se me va a ir ajustando vamos a empezar por aquí y vamos a ir golpeando y creando el movimiento de la curva vale esta va justo por debajo del brazo vamos a echarlo ahora por arriba porque tiene que ir paralelo a la dirección a esta y vale aquí más o menos pongo la misma dirección las mismas subdivisiones para que luego no se meta un poco para hacia adentro el otro día estuvimos probando también otro sistema pero este me parece el mejor porque al final lo que yo tengo con esto es el control con una sola curva de todo puedo hacer la forma que quiero mediante el patrón y ahora ya termino esto y ahora digo vale vamos a aumentar y conforme voy aumentando aquí va saliendo por aquí vale fijaros como la curva que tengo debajo ahora mismo está en vector voy a alinear automático y ya queda esto estupendo estupendo vemos que a lo mejor esto es demasiado gordo vamos a ver el resultado aquí curva que se vea esto y lo que vamos a hacer es meterlo un poco hacia adentro vale pero sigo viendo muy voy a hacerlo más grande en el eje z ahora subo y voy a quitar de los de arriba que lo veía muy muy finito quito este si quito este de aquí vale entonces ahora tengo únicamente tengo que hacer ahí vale y ya está bien así queda mejor vale que es lo que vamos a hacer ahora después cuando tengamos ya todo puesto y pongamos las otras cadenas lo que haremos es si esta imaginaros que va por encima quito el snap y moviéndolo un poco vale lo recolocaría pasaría por encima o lo que hiciese falta vale en este caso vamos a seguir con esta línea vamos por aquí hay que pensar también que tenemos 29 repeticiones y estas repeticiones llegamos hasta 100 por lo tanto cuando ya se acerque a 100 lo que haremos es que volveremos a a duplicarlo y lo colocaremos en otro lado vale esto por aquí activamos el snap así vamos por aquí vamos por aquí esta parte de abajo y venga uno más para acá es que se vuelve muy loco cuando lo movemos así voy a destruir por aquí y esta que sería el que lleva ya hacia abajo voy a seguir pero ahora vamos a cambiar la dirección y vamos a hacer que vaya pues a lo mejor esto iría por aquí y vamos a llevarlo por arriba vale pues y desde la vista frontal si se ve por ahí perfecto pegamos aquí pegamos ahí aquí aquí Vamos a ver si no llega. Vale, de momento si, todavía nos queda un buen trecho. Vamos a aumentar para que aunque sea que quede por ahí. Vale, todavía lo vamos a meter por aquí. Y este de aquí atrás que se mete por aquí vamos a cruzarlo. Y vamos a hacer que vaya ya desde aquí por aquí. O directamente le doy un poco más para que se quede esa geometría ahí metida. Y empieza ya, ese empieza desde ahí y hasta esta parte, este ya lo tengo. Y aunque está por encima, nos quedaría todavía trabajarlo un poco más. Bueno, colocar las otras piezas, pero voy a limpiar esto por aquí. Vale, pues esto. Vamos a echarlo un poco para adelante porque la lana en esa parte... Bueno, vamos a hacer una cosa porque nos va a volver un poco locos si solo tenemos... Tenemos... Voy a seleccionar por aquí. Vale. Y este. Y el resto. Control y. Le doy a la H y lo voy a ocultar. Me estaba volviendo muy loco con tanta pieza que había, con tanto tirador que había por ahí. Vale, muevo esto para acá. Esto lo voy a echar un poco hacia adentro. Esto para acá. Si quiero para que pese menos, porque ya se empieza a cargar. Aunque el subsur... Ah, bueno. Perdón. Primero la curva va por encima, con la base. Y lo subdividimos después. Que es que esta base y no carga más todavía. Y esto lo vamos a... Bueno, antes mejor que eso. Vamos a irnos aquí, a simplificar. Ponemos a cero. Y carga nada. Así que esto va mucho más rápido a la hora de moverse. Esto más arriba. Y luego si hace falta, pues deformamos más todavía. Pero esto lo voy a poner para acá. Esto para adentro. La esfera de dentro no pasa nada porque luego la moveré. También la deformaré un poquito para que quede... Bueno, más hacia adentro. Esto más por aquí. Este para afuera. Vamos a mover... Voy a mover un poquito... Esto para que tenga un poco más de... Proximidad y que no sea todo alineado. Prácticamente. Vale, ya están... Ya están mejor. Por ahí. Vale, ya no están por encima. Vamos a sacar todo otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es... Guardamos. Antes de que explote. Por si acaso. Y ahora vamos a coger la curva y la cuerda. Duplicamos. Y una vez que he duplicado. Voy a cambiármelo a otra capa. Desactivo la de antes. Activo esta. Solamente para... Coger esto y volver a ponerlo esto a... Bueno, vamos a ponerlo a 5, por ejemplo. Para que no me cargue tanto. Y esta curva... Voy a empezar... Pues prácticamente... Podría empezar de cero. Pero otra cosa que se me está ocurriendo... Es que puedo coger... Cursor... A la selección. Entramos aquí dentro. Vamos a poner... Esto. Y... Vamos a rotar desde ahí. Vale. Esta parte me la puedo... Coger y la puedo colocar... Hmm... Vamos a ver... Donde se puede montar. Que pueda estar bien. No serían 79, me parece. Y esto por aquí. De este modo, lo que estoy haciendo... Es... Ahorrarme un poco. Pero también me puedo liar. ¿Eh? Porque puedo empezar a... A generar aquí una... Un lío. De cuerda. Vale. Con la mezcla. Que no sé si será... Lo... Lo más conveniente. Vale. Ahí estoy mezclando ya. Esa es la parte de atrás. De la otra manera. Tengo más control. Porque sé exactamente lo que estoy haciendo. Este puede ser que esté por ahí. Vale. Podría... Yo creo que así incluso podría funcionar. Podría quedar bien. Llevándome luego estos. Más abajo. Vale. Vamos a coger... Cambiar aquí el cursor. Selecciono estos. Y... Voy a coger para moverlo. Proporcional. ¿Dónde está? Porque no lo veo. Esto. Ah, sí. Estaba muy grande. Y encima yo creo que lo he estado haciendo más grande todavía. Vale. Lo vamos a coger. Activamos aquí. Esto. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí. Me gusta. El snap para esto no... No es que lo haga muy bien. A ver. La verdad. Vale. Lo podemos poner más o menos así. Y ahora... Moverlo... Esto un poco para afuera. Acá. Vale. Esta zona. Este y este. Tiene que estar para adentro. Lo vamos a hacer por debajo de eso. Y este también. Creo que aquí... Falta un poco de volumen. Vale. En esta parte... Va a estar por debajo. Ahí se me ha ido. y este voy a hacerlo por arriba vale, de aquí seguimos teniendo un lío tremendo pero este lo voy a meter por abajo este por abajo este por arriba y esto pertenece a la cabeza vale bueno, va cogiendo, va cogiendo su formilla va cogiendo vamos a hacer una cosa vamos a guardar activamos de nuevo el subsurf y esta pelota que tenemos aquí dentro va a ser la que vemos aquí como sólida que se ve en alguna zona y vamos a hacerlo más así activo aquí tenemos la lana y nos va faltando pues poco a poco toda esta zona ir cerrando un poco esto irá para acá un par por aquí suelto bueno, pero lo tenemos bastante relleno bastante relleno ya, si visteis el directo con Oliver está más relleno mejor que la otra vez vale ya tenemos esto pues lo que voy a hacer es utilizar este voy a duplicarlo me lo voy a llevar a esta capa y teniendo igual que que estábamos haciendo antes con el simplify ahora sí que voy a coger el primero borro todo lo otro y me lo voy a llevar esto a posición por ahí bueno, vamos a ir rellenando primero la parte de arriba ahí o aprovechamos ya y empezamos por aquí empezamos desde ahí y vamos a ir rellenando para acá activamos así y esta por delante venga, por delante vale vamos a ir y y y y y y y y Bueno, ahí se va rellenando, vamos a ponerlo por aquí, y a esta altura puedo hacerle que vaya de aquí, de aquí, esto como si fuese por ahí abajo, vamos a ver, y ahora tengo que llevar por aquí también atravesando. Relleno un poco, esto por aquí, fijaros que es un poco laborioso porque al final tenemos que hacer el personaje muy a mano todo, pero también vamos viendo cómo se va rellenando y eso mola, que ya vayamos viendo toda la forma del personaje y da gusto verlo al final que va quedando mejor. Vamos a coger este, vamos a cruzarlo un poco más por aquí, poner así. Y voy a rellenar esta zona. Vale, vamos a hacer... A ver, pues rellenar, lo vamos a dejar por ahí. Queda todavía un poco, pero... A ver, ¿dónde podemos rellenar un poco más? Bien, por aquí, por aquí arriba, esta zona, y de aquí, ahora pasamos ahí. Vale, de aquí ya cogeremos y lo meteremos hacia dentro y ya está. Vale, hay que solucionar este tipo de... A ver... Ahí... Esto va hacia adentro, vamos a coger... Y metemos esto... Para acá... Este igual... Va a estar más metido ahí hacia adentro... Bueno, podemos coger con... Al S... Con S, perdón, en este caso... Que cogemos desde ahí... Vamos a poner el puntero... Ahí el cursor... Meto un poquito más hacia adentro... Y así queda... Más metida todavía... Bueno, un poco de... Esta zona podemos hacer lo que esté... Por encima... Y estos por debajo... Y esto por ahí... Esto por debajo... Y hacia afuera... Y hacia afuera... Bueno, no... Vamos a meterlo hacia adentro... De ese... Vale... Vale... Este... También voy a ponerlo... Más arriba... Vale... Creo que... Eh... No está... Nada mal... Pues aquí tenemos este... Que este sí que sería... Bueno, en vez de S... Vamos a coger este... Y echarlo... Hacia adelante... Bueno... Tenemos ya... Eh... Nuestro... Nuestra base... En sí la tenemos... Vamos a coger... Y... Vamos a... Ponerle... Por esta primera sesión... Yo creo que... Es suficiente... Aunque nos falta... Rellenar algunos huecos... Todavía... Pero son... Estos huequecitos... Que lo rellenamos... En... Lo relleno yo luego... Pero es simplemente hacer lo mismo... Y ya tendríamos lo que es... Todo el cuerpo... Y nos quedaría... Bueno... Los brazos también... Podemos hacer... Eh... Vamos a quedarnos... Solo con esto... Duplico... Siempre me lo llevo a otra capa... Para poder controlarlo mejor... Y en esta... Voy a hacer... Primero que esto tenga... Nada... Muy poquito... Para mantener... Eh... Para mantener... Lo que es esa forma... Pero sin que se me vaya luego tan... Sumamente largo... Y ahora esto lo pongo aquí... Voy a aprovechar... Para colocarlo... Más o menos... Por encima... Vale... Ah... Se me ha olvidado... El snap... Aquí... 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 Vale... No me lo está cogiendo... No sé por qué... Ah... Porque es una curva... Y en realidad no tiene... El volumen ese... No importa... No importa... Me voy aquí al... Al lateral... Voy a ponerlo totalmente... Plano... Así... Esto lo voy a dejar... Con un poquito más... Para que me coja el recorrido... Este... Y luego ya... Como lo voy a convertir... Eso lo uniré a la mano... No me preocupa ahora mismo... Eh... Y ahora... Curso a la selección... Lo ponemos así... Vale... Este... Vamos a poner... El horizonte lo tenemos ahí... Ponemos un mirror... Y lo mismo... Que hemos hecho aquí... Voy a... Seleccionar de nuevo la curva... Ahí... Duplicamos... La otra capa... Y hago lo mismo... Me lo voy a llevar ahora aquí... El resto... El borro... Vale... Un poquito más hacia adelante... Y ahora... Curso a la selección... Y... Tenemos la base... De... Eh... Spur... Vamos a guardar... Y... Lo único para terminar... Voy a poner un material base... El de abajo... Todo... Lo voy a aplicar a todo... El mismo material... Y... Y... Vamos a... Aunque el personaje... Luego... El origen tendrá que estar aquí... Vale... La base... Vamos a crear... Una serie de planos... Voy a duplicarlo... Tres veces... Uno... Me lo voy a poner... Aquí... Me he equivocado... 180 grados... Ahí... Ahí... En la parte de atrás... Creo que esta es la parte de atrás... Lo lo coloco ahí... Otro... Roto por aquí... Roto por aquí... Y otro... Lo voy a hacer más como... Una luz de relleno... Bastante más bajita... Esta... Así... Y esta... Así... Vamos a probar los colores... Vale... La luz principal... La luz principal... Vale... También el material... Que tiene... Así... El halo... Un poquito más así... Y más abajo... Y esta... Más baja... Vale... Vale... Ya tenemos... La base de... De... Vale... del modelo podremos trabajar si queremos el material un poquito más vamos a ver si con el ambiente inclusión y metemos vamos a utilizar el este y el otro el que está por dentro oscuro para que se vean más los colores a ver si funciona vamos a hacer este vamos a poner con un azul invertimos y esta es la próxima lo que está más próximo va a estar más oscurito pues la misma inclusión podemos marcarlo más todavía me quita el simple fai estaría genial y lo que luego tendríamos que trabajar en todo caso sería bueno aquí ya color se ha quedado esto con la un poquito más oscuro y ya vamos teniendo un rollito más parecido al personaje aparte de esto luego lo guay es que le metamos el tema del sistema de partículas que sí que se lo haremos en eso ya se lo haremos cuando apliquemos los demás en las partículas chiquititas de pelo muy finito muy finito y sobre todo no se ven prácticamente en la vista frontal pero sí en los bordes vale pues nada esto ha sido todo por esta sesión vamos a seguir trabajando en el modelo le haremos le haremos trabajaremos un poco toda la forma que le quedan los huecos y eso y que se vea más trabajaremos los huecos que les quedan antes de de entrar en la siguiente en la siguiente sesión y ya para trabajar en la siguiente sesión el resto de la forma lo cerraremos del todo lo terminaremos de modelar le lo que son las manos y los pies todo cerradito todo lo que los ojos la boca y la ceja está la acreditación también y a ver lo que nos da tiempo para esa sesión y si en esa sesión lo terminamos más o menos pronto nos meteremos ya con el tema de partículas pelo iluminación y si no lo haremos la siguiente muy bien chicos espero que os haya gustado y si os ha gustado darle un like si queréis que sigamos haciendo cosas hacernos saber en los comentarios qué tipo de tutoriales queréis que hagamos y no olvidéis suscribiros darle a la campanita que lleguen las notificaciones un saludo y nos vemos en el siguiente